Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, estamos muy contentos, gracias al grupo Alabanza, gracias a la computadora que hacen milagros, verdad Gracias a Dios, los niños, los niños pueden salir, Cuna también tiene atención para sus bebés y gusta llevarlos allá Si sabe que su bebé no se puede quedar en Cuna, puede pasar al lobby, ahí también puede pasar al lobby para no, como se dice, molestar o incomodar A los que estamos aquí adentro, lleve sus niños y nos visita por primera vez y quiere saber a qué lugar va su niño, vaya y vea Los hermanos han preparado un hermoso programa para sus niños, Cuna también, no nada más los entretienen, también están ahí con ellos Les cantan, les aplauden, les hacen un montón de cosas a los niños, ¿cuántos están listos con la Biblia, la Palabra de Dios? ¿Cuántos quieren deleitarse en la Palabra de Dios? Amén, no los oigo a todos diciendo amén, amén, eso Hermanos, bendecimos a los que nos ven en la página web, en la página de www.esperanza.com Y también bendecimos en el YouTube y en el Facebook también a los hermanos que nos escuchan por ahí Usted puede escuchar las predicaciones también por ahí hermanos Y gracias a Dios por darnos los medios para predicar su palabra, amén hermanos Miren sus diezmos, ofrendas, contribuyen a todo eso, queremos comprar una nueva cámara, verdad, de cosas nuevas Acá necesitamos una conga, pero necesitamos el de percusiones ahí, pobre niño dice que ya nada más le pega el tamborcito y quiere más cosas ¿Verdad? Pero vamos poco a poco a que los diezmos y ofrendas contribuyan para ir implementando más cositas que necesitamos para la iglesia ¿Les está gustando cómo está quedando la iglesia hermanos? ¿Si les está gustando? Mire, párese arriba del concreto y si quiere baile hasta un zapateado hermano ¿Verdad? Ya estamos poniéndolo, estamos arreglándolo Así es que sigue otro pedacito ahí que vamos a poner, unos pedacitos de adorno alrededor de los árboles Muy bonito para poner luego unas mesas de concreto, poner unas banquitas Ya nos donaron dos bancas, ya vieron las bancas que están ahí ¿Cuántos se han sentado ahí bien románticos? Ahí un ratito, a ver la fuente Amén, eso Entonces hermanos, gracias a Dios Pero vamos a la palabra de Dios Prepare su Biblia en el Salmo 45, verso 2 Y vamos a surfear en la Biblia Ese es el tema general del mes Se oye infantil el nombre Pero porque estamos celebrando en este mes los club de niños Y los club de niños se llaman Surfeando en la Biblia Y lo que estamos enseñando allá Lo traemos aquí a la iglesia también Para estar todos conectados en el mismo canal Así es que Salmo 45, verso 2 Cuando esté listo me da un fuerte amén, por favor Más fuerte para los que están ahí Amén, ok, muy bien Salmo 45, verso 2 Lo leemos y dice la palabra Eres el más Todos juntos, leámoslo todos Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre ¿Cuántos dicen amén? ¿A de quién está hablando hermano? ¿De su esposo? ¿No? ¿No es de su esposo? ¿Del novio? ¿De quién está hablando este versículo? No, no, pues parece que no Parece que tienen miedo los cristianos de decir de quién está hablando ¿De quién está hablando ese texto hermanos? Del Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Es el más hermoso de los hijos de los hombres ¿Verdad? Aunque sin hermosura le veremos Pero le anhelemos Yo sí quisiera ver un día a Jesucristo Y yo sé que lo voy a ver un día Amén Y lo voy a reconocer Lo voy a reconocer No esos charlatanes que andan diciendo que son Jesucristo Lo voy a reconocer por las marcas en sus manos Amén Por la herida en su costado ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia de que Él murió por mí A Él sea la gloria Amén La gracia se derramó en sus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Ahora véngase por favor hermano Al Proverbios capítulo 2 Verso 6 Ahí enseguidita Salmos y luego el libro de Proverbios O el libro de la sabiduría le llaman también Y verso 6 Muchos de ustedes lo conocen Es un verso muy corto pero muy sustancioso Dice el verso 2 Capítulo 2, verso 6 de Proverbios Porque Jehová da la sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Y de su boca viene el conocimiento Y la inteligencia Le voy a hacer una pregunta antes de orar Si tú fueras presidente De una nación O presidente de una compañía O presidente de una asociación O fueras empresario O un líder O un negocio ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría tener? ¿Lo has pensado? Incline su rostro Vamos a orar Padre Te doy gracias Señor Porque estamos delante de tu presencia Porque tu palabra es viva y eficaz Porque tu palabra es vida Y vida en abundancia Porque tu palabra Es poderosa Y tiene promesa Porque tu palabra es real Y verdadera Y queremos en este día Y queremos en este día Señor Que a través de tu palabra Encontremos la sabiduría Que necesitamos Para caminar en ella Y de acuerdo a tu voluntad En este mundo Ruego Señor Por aquel que no te conoce Para que hoy tenga Un encuentro contigo Para que sea sabio En la decisión Más importante De su vida La decisión Y la pregunta Más importante ¿Qué será de mí Cuando yo muera? Que hoy escuche La respuesta Porque solo en Jesucristo Hay salvación Así es que manifiestate De una manera poderosa Al que no te conoce Y los que ya te conocemos A mantenernos firmes En tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuántos de ustedes Ya pensaron en una respuesta? ¿Qué les gustaría tener Si fueran empresarios? Si fueran presidentes Tal vez alguno pensó En un carro ¿Cuántos pensaron en un carro? A ver Uno Muy bien Un carro Sí, hay que ser honestos ¿Cuántos pensaron en una casa? Una mejor casa Sí, las hermanas Sí, yo sabía Que las hermanas ¿Cuántos pensaron en? Bueno, un orfanatorio ¿Verdad? Ay, levantó la mano ¿En qué pensaste Hermano Ramírez? Ah, bueno Ya te fuiste al tema La palabra de Dios Es sabiduría Cuando una persona Está en una posición Como esa Muchas veces Lo que pensamos Es en la cuenta bancaria Pensamos en el carro Pensamos en la casa Pensamos en la ropa Pensamos en una mujer Más guapa Y si no Por la secretaria ¿Verdad? Porque van a necesitar Secretaria ¿Verdad? Y que se le sienten Las piernas ¿Verdad que no hermanos? Pero Cada quien vino Y pensó en algo Pero mi hermano Dijo una palabra Clave hermano En una posición Como tal Yo creo que Lo que tenemos Que pedir Es sabiduría Para poder dirigir Guiar Para poder Representar Debidamente La empresa La nación El lugar donde estamos Yo no sé si pensaste En una mejor familia Yo no sé si pensaste En darle mejor ropa A tus hijos Yo no sé si pensaste En una mejor iglesia Yo no sé si pensaste Que cuando seas presidente Ibas a traer más diezmos Que es lo que menos Piensa la gente ¿Verdad? Yo no sé si pensaste En dar más ofrendas Yo no sé Pero lo que hayas pensado Hermano Si tú pensaste En sabiduría Déjame decirte Que eso es lo más Importante Y lo que todo ser humano Necesita en esta tierra Sabiduría Y la palabra de Dios Es sabiduría Y lo vamos a ver Y lo vamos a comprobar Hermano Porque de acuerdo A la palabra de Dios Lo que el hombre Necesita en la tierra Es ser un hombre sabio Si o no hermanos Las mujeres Necesitan ser sabias Necesitan ser prudentes Necesitan ser inteligentes Si o no hermanas Alguien por ahí Dijo que la mujer Cargada y en la esquina O sea embarazada siempre Con chiquillos Y en la esquina No tiene voz ni voto Alguien por ahí Dijo un proverbio azteca Dice que Mujeres de cabellos largos Y de ideas cortas ¿Lo creen ustedes hermanas? Por eso algunas mujeres Se cortan el pelo ¿Verdad? No, no No La mujer también Necesita inteligencia ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Varones? Sí, necesitamos que nuestras mujeres Sean inteligentes ¿Verdad que sí? Sabias Prudentes ¿Cuántos varones dicen amén? Hermana Necesitas un varón sabio ¿Verdad? Prudente ¿Verdad? Que sepa cuando hablar Que sepa lo que tiene que decir Cuando llegas y le dices Mira que tu hijo se portó mal ¿Y el papá qué hace? Mano al cinto ¿Verdad? Y sopas Y no le dijo ni qué ni cómo Nada más le dijo ¿Quién ni sopas sobre él? Le falta sabiduría Hay momentos o decisiones especiales Jóvenes ¿Ustedes creen que necesitan sabiduría jóvenes? Sabiduría para elegir Adecuadamente varón A la niña ¿Verdad? No dejarte llevar por los ojos Por las medidas Había un joven que conocía Que tenía una Barbie en su closet Soñaba con casarse con una Barbie ¿Verdad? Eso era todo lo que él quería Hay quienes se casan con una mujer Porque son lindas muñequitas Y las tienen como muñequitas Pero no creo Yo creo que el joven Necesita pedirle a Dios sabiduría Para saber elegir a la mujer Que será La compañera idónea de su vida Y no se tiene que llamar idónea La muchacha ¿Verdad? Sino idónea Amén hermanos ¿Sí entienden la palabra idónea? Amén Una mujer Que sea el par de tu vida Van Muchachas ¿Necesitas una persona Que en tu vida sea un hombre sabio? ¿Sí? Un novio sabio ¿Cuánto les gustaría tenerlo? Amén Pero vamos a ver Que es sabiduría ¿Están listos? Traigo aquí una Una La palabra sabiduría Y viene de la raíz hebrea De esta palabra es Hakam A ver repita Dígalo Hakam Hakam Cuando llegan al chamaco Y le digan Niño necesita sabiduría Dile niño necesitas Hakam A ver repítelo Eso Entonces ¿Qué es Hakam? Significa saber separar Entre lo bueno Y lo Entre lo correcto Y lo Incorrecto Es decir Una persona con sabiduría Es aquella persona Que tiene capacidad De diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Lo santo Y lo que no es santo Amén hermanos Entre lo puro Y lo inmoral ¿Cuántos saben que la pornografía Es inmoral? No Los demás no saben ¿Cuántos saben que la pornografía Es inmoral? ¿Si? ¿Si saben que es malo? Pero que bonitas mujeres Vas a estar pensando por ahí ¿Verdad? No Pornografía Es lo más horroroso Que va a haber En ese caso De lo que hay ahora Y lo honesto De lo deshonesto Es saber diferenciar Entre la verdad De la mentira Entre lo que es correcto Lo incorrecto Ya lo repetí Es saber hacer las cosas De acuerdo a los mandamientos De Dios A las leyes establecidas Por las autoridades Pero también Se necesita la inteligencia Y la inteligencia En la palabra hebrea Es tabun Diga hermano Tabun Dígalo Tabun Que quiere decir Entender Pero el significado Más profundo De la palabra Inteligencia Es construir Y está relacionado Con la forma interior Y ordenada De una persona Es decir Es educar Y edificar El carácter De un individuo Y en nuestro caso Asimilar el carácter Del Señor Jesús Y para esto Debemos tener La capacidad De planificar Y desarrollar Los procesos De aprendizaje Necesarios Para hacer Algo Bueno Si sabiduría Es saber Que es bueno Y que es malo Usted cree que la necesita Si o no Cuantos creen Que lo necesitan Inteligencia Que es producto De la persona Y del carácter Y de la formación Usted cree que necesita Inteligencia Si o no hermanos Amén Como se obtiene Vamos a la palabra de Dios Y vamos a ver El libro de los reyes Si gusta buscarlo ahí Y ponerle una separación Lo voy a dejar de tarea Que lo lea en su casa Pero el libro de los reyes Nos dice En el capítulo 3 Versos de 3 al 28 Que hubo un hombre Muy inteligente Sobre la tierra Llamado Salomón Salomón Primer libro de reyes Capítulo 3 Capítulo 3 Y versos de 3 En adelante Y dice la palabra de Dios Léalo en su casa hermano Yo quiero que lo lea en su casa Dice la palabra del Señor Que Salomón Amó a Dios Cuantos aman a Dios Aquí en este lugar Levanten su mano Cuantos aquí aman a Dios Amén Amó Salomón a Dios Andando en los estatutos De su padre David Solamente sacrificaba Y quemaba incienso En los lugares altos Y el verso 5 Dice que un día Se le apareció Un día Se le apareció Jehová A Salomón En Gabaón Una noche En sueños Y le dijo Pide lo que quieras Que yo te dé El Dios De toda la gloria El creador del mundo Le dijo A un hombre común Como tú y como yo A un hombre sencillo Pero con una posición Muy privilegiada Le dijo A ese Rey Pídeme lo que quieras Que yo te dé Pídeme lo que quieras Que yo te dé Dios está dispuesto A bendecirnos Dios está dispuesto A permitirnos salir adelante Dios está dispuesto A que tu vida Sea diferente Y Dios te pregunta Ahora Pídeme lo que quieras Que yo te dé Pero aquí viene Una respuesta De parte de Salomón Muy interesante Dice la palabra Del Señor En el verso 6 Que Salomón Le dijo a Dios Tú hiciste De gran misericordia A tu siervo David Mi padre Porque él anduvo Delante de ti En verdad En justicia Y con rectitud De corazón Dice Salomón Hablando de su papá Y tú le has reservado En gran misericordia Y le diste hijo Que se sentase En su trono Verso 7 Dice ahora pues Jehová Dios Tú me has puesto A mí tu siervo Por Rey En lugar de David Mi padre Y yo soy joven ¿Cuántos jóvenes Hay aquí? Los demás están viejitos ¿Cuántos jóvenes Hay aquí? Eso Dice yo soy joven Y no sé cómo Entrar Ni salir Verso 9 Da pues a tu siervo Corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque quién Podrá gobernar Este tu pueblo Tan grande Y agradó Le dante del Señor Lo que Salomón Pidiese esto Verso 11 Le dice Dios Por cuanto has demandado Esto y no pediste Para ti muchos días Ni pediste para ti Riquezas Ni pediste la vida De tus enemigos Sino que demandaste Para ti Inteligencia Para oír juicio He aquí Te he hecho Conforme a tus palabras He aquí Que te he dado Corazón sabio Y entendido Tanto que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Se levantará Otro como tú Y aún también Te he dado Cosas que no pediste Riquezas y gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno haya Como tú En todos tus días Y si anduvieses En mis caminos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como anduvo David tu padre Yo alargaré tus días Cuando Salomón despertó Dizió que vio que era un sueño Y fue E hizo sacrificios Delante del Señor Y holocaustos E hizo gran banquete A sus siervos Hermano El rey Salomón Pidió Sabiduría Tenía La posibilidad De pedir lo que quiera Como ahorita yo les pregunté ¿Qué es lo que tú quieres? Tú pediste un carro Qué bien Tú pediste una casa Qué bien Pero yo más que nada Te diría Que lo muy bueno Que pudieras pedir Sería sabiduría Porque para cuidar Ese carro Necesita sabiduría Para cuidar De esa casa Necesita sabiduría Para cuidar De esa familia Necesita sabiduría Para cuidar De esa esposa Necesita sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría Para tomar decisiones Correctas En momentos difíciles Dar respuestas Correctas A los momentos Más difíciles De tu vida Y un día Dice la palabra de Dios Que Salomón Se le presentó Una situación difícil Vinieron dos mujeres Prostitutas Que habían quedado Embarazadas Y tuvieron unos hijos Cada una tuvo un hijo Y muy cerca La una de la otra Y dice que una noche Se durmieron las dos mujeres Y una de ellas Pues se le murió su hijo A ella de noche Cambió el hijo muerto Por el vivo Y al otro día Por la mañana Al revisar una de ellas Su hijo Se dio cuenta Que el niño muerto No era su hijo Y entonces Dice que fue tal El pleito Que fueron hasta La misma presencia Del rey Y ahí llegaron Las dos mujeres Alegando que el niño vivo Le pertenecía A una y no a la otra La otra decía No ese hijo es mío La otra decía No ese hijo es mío El niño muerto Te pertenece Y decía No ese no es mi hijo Y estando las dos Discutían para ver De quien era el hijo En ese momento Hermano Ante una situación Tan difícil Pues dos mujeres Estaban peleando Al mismo hijo Que una de ellas Era obvio Que no le pertenecía Al hijo Una de ellas Había hecho trampa Una de ellas Sabía que su hijo Se le había muerto Pero como somos nosotros Tenemos un corazón Que muchas veces Tenemos escondida La verdad Pero el único Que conoce la verdad Es Dios ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar Ante una situación Difícil Estar entre la gente Pasar un momento Difícil Pasar un momento De dificultad Y esconder en nuestro corazón La verdad Podemos esconder En nuestro corazón Lo que es realmente Y querer engañar A los hombres Pero cuando tú Tienes sabiduría Como la que Dios Le dio a Salomón Mira lo que hizo Salomón En ese momento Tomó al niño Y dijo Tráiganme una espada Y le dijo a su siervo Parte al niño Por la mitad Y dale la mitad A cada mujer Ve que decisión Ve en el momento Que de la prueba La decisión Que se tomó ¿Tú crees Que era correcto Que el rey dijera Tráeme una espada Y partan al niño A la mitad? No Pero él Lo que estaba haciendo A través de la sabiduría Que Dios le había dado Era Que algo Reaccionara En la mujer Legítima De la mamá De ese niño Él no lo iba a matar Él iba a descubrir La verdad En la reacción De las personas Y en ese momento La mamá Pues se le conmovieron Las entrañas En ese momento Que vio Que se iba a matar Al niño En ese momento Que vio Que la decisión Era la mitad Para cada quien Dice la verdadera mamá Dijo No No lo mates No lo mates Dáselo a ella Cuando te encuentras En una situación Difícil hermano Y tienes que tomar Una decisión Y no sabes Que hacer Yo te recomiendo Que busques a Dios Primeramente Para que Hermano Ni hables Es más Ni des una respuesta Sin haber orado Primero Este su siervo Ha pasado por Diferentes situaciones Diferentes complicaciones Diferentes invitaciones Diferentes propuestas He tenido la bendición En el mundo De que me han Invitado a hacer Supervisor de empresas O a trabajar En diferentes negocios Y siempre Lo que hace Primero es orar Y nunca me adelanto A dar una respuesta Yo les digo Primero Déjenme Cuánto tiempo Puedo esperar Para darte una respuesta Y como saben ellos Que soy cristiano Ellos me dicen ¿Por qué no me dan La respuesta ahorita? Y yo les digo Porque necesito Orar primeramente Necesito buscar El rostro de Dios Para saber Si esta decisión Que voy a tomar Es lo que Mi Dios Quiere ¿Cuántos dicen Amén? No me dejo Llevar por la primera Impresión Sino que busco El rostro de Dios Salomón Estaba tomando Una decisión Que parecía fuerte Y que en ese momento Se iba a decidir Quien Que hacer con el niño Pero la mamá Auténtica Dijo No lo mates Dáselo a ella ¿Y sabes que dijo La otra mujer? Partámoslo Dijo Entonces dijo Salomón La verdadera mamá Es esta mujer Que ha dicho Que viva Entréguenselo Ella es la mamá La sabiduría De Dios Manifestada En la vida De Salomón En ese momento difícil Determinó Que era lo correcto Y es lo que necesitamos Hoy hermanos En estos tiempos Ser sabios Para determinar Lo que es correcto Delante de Dios ¿Cuántos dicen Amén? Es necesario Hoy Como pueblo hispano Que somos Como pueblo En este país Extranjero Tomar decisiones Correctas No nada más En nuestras vidas Sino también En la sociedad En el trabajo Donde tú estás En los lugares Donde tú estás Se necesitan Hombres sabios Y mujeres sabias Para hacer decisiones O tomar Caminos correctos Hoy en este día Se necesitan Hombres y mujeres Sabios ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Salomón En esa sabiduría Escribió Y hizo muchas cosas Interesantes Escribió El libro De proverbios Escribió El libro De creciastes Escribió El libro De cantar De los cantares Era un hombre Inteligente Sabio Disertó Hablo sobre los árboles Sabroso Habló sobre las aves Era un hombre Que nadie En su tiempo Podía llegar A la sabiduría Que él tenía Pero él Se la pidió A Dios Y dice la Biblia La palabra de Dios Hermano Que el que esté Falto de sabiduría Pídala a Dios El cual da abundantemente Y sin reproche Y le será dada Santiago capítulo 1 Verso 5 Si tienes necesidad De sabiduría Pídesela A Dios Yo no sé En qué momento Tú has pasado O has tenido Que tomar una decisión No te estoy hablando De una decisión De que porque Andabas de novio Y te metiste Con la novia Y quedó embarazada Y tenías que tomar Una decisión O ser papá del niño O casarte con ella Yo no estoy diciendo Esa no es una decisión No tienes opción Ese niño No se puede quedar Sin su papá ¿Amén hermanos? No dicen todos Amén No están de acuerdo Ahí ya no tienes Que tomar decisión Ese niño necesita Un papá Yo te estoy hablando Antes De que una relación Íntima Se lleve a cabo Pues la Biblia dice Que no puedes fornicar No forniques No tengas relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Ni antes Ni después Del matrimonio Porque se llama Adulterio Ahí no tienes Que tomar decisión Ahí la palabra Dios te dice Lo que tienes que hacer Lo único que tienes Que es ser sabio Para decir No ¿Cuántos dicen Amén a eso? En el momento De una decisión Si tienes que tomar Algo que no es tuyo Hermanos Es bien fácil Tomar algo Cuando nadie te ve ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen Amén? Pero ahí Se es sabio Se llama robar Y eso es contra La voluntad de Dios Amén Iglesia También es de sabio Cuando sabes Que las cosas van mal Vas a tener que mentir ¿Tú crees que es correcto Delante de Dios? Se es sabio Di la verdad Porque dice la Biblia La verdad os hará libres ¿Cuántos dicen Amén a eso? La sabiduría Hermanos Es saber El momento En el cual Tú vas a decidir Entre una cosa y otra Y Salomón Nos da muchas enseñanzas En el libro de Proverios Eclesiastes Y Cantares Acerca de lo que Él hizo Y la sabiduría Que tú puedes llegar A obtener Si tan solo Se la pides Al Padre Lucas 2.41 Véngase conmigo Lucas 2.41 Al 52 Y vamos a ver Lo que dice La Palabra de Dios En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versos 41 Al 52 ¿Están ahí? Lucas 2 Del 41 Al 52 ¿Cuántos están Estos ahí? Denme un fuerte Amén Por favor Hermanos Y vamos a ver La vida del Señor Jesús En su adolescencia Iban sus padres A todos los años A Jerusalén En la fiesta De la Pascua Y cuando tuvo 12 años ¿Estamos hablando De quién hermanos? De Jesús Ok Cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre De la fiesta Al regresar ellos Acababa la fiesta Y se quedó El niño Jesús En Jerusalén Sin que lo supiesen José Y su madre Y pensando Que estaba Entre la compañía Anduvieron camino De un día Y le buscaron Entre los parientes Y los conocidos Pero como no le hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole Y aconteció Que tres días después Le hallaron En el templo Sentado en medio De los doctores De la ley Oyéndoles ¿Y qué iglesia? Y preguntándoles Y todos los que le oían Se maravillaban De su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo Su madre Hijo ¿Por qué Nos has hecho Así? He aquí Tu padre Y yo te hemos Buscado con angustia Entonces Él les dijo ¿Por qué Me buscabas? ¿No sabías Que los negocios De mi padre Me es necesario Estar? Mas ellos No entendieron Las palabras Que les habló Y descendió Con ellos Y volvieron A Nazaret Y estaba sujeto A ellos Y su madre Guardaba Todas estas cosas En su corazón Lea conmigo El verso 52 Amado hermano Todos juntos Y Jesús Crecía En sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres Hermanos Aquí nos está hablando La palabra de Dios Que en cualquier edad Es necesario Motivar O fomentar Los conocimientos Y sabiduría de Dios Para el camino saludable De las personas ¿Qué edad Tenía Jesús Cuando se quedó En el templo? 12 años 12 años Y él estaba Se había quedado En el templo Sin que supieran Sus padres Sus padres Ya iban de regreso De Jerusalén Porque pues Cada año Iban a las fiestas Judías Y celebraban La fiesta de la Pascua Una fiesta muy importante En el pueblo de Israel Pero Jesús Sin que supieran Sus padres Se había quedado En el templo Y se quedó Para platicar Para aprender Para analizar La palabra de Dios Con las personas Indicadas Para ello Eran doctores De la ley ¿Cuántos dicen amén? Doctores de la ley Y con ellos Estaban preguntándoles Y dando respuestas Y dice la Biblia Que se maravillaban De ese niño De ese niño De 12 años Por las cosas Que decía Cuando viene José y María Les muestran La angustia Que habían tenido Pues pensaban ellos Que venían Con sus parientes Sus amigos Pero Jesús Les dijo Que no saben Que los negocios De mi padre Me es conveniente Estar Mas estas cosas María las guardó En su corazón Y regresaron Y estuvo Jesús Sujeto A la dirección De sus padres Y el verso 52 Dice que Él creció En sabiduría En estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres Escuchen Amados hermanos ¿Cuántos años Tienen tus hijos? ¿Cuánto tiempo Le lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo Estás con ellos Leyendo las escrituras? ¿Cuánto tiempo Te dedicas Con tu esposa? Con tu esposo? ¿Cuándo se han sentado Juntos a leer la Biblia La Palabra de Dios? ¿Cuántas veces Han platicado Algunos asuntos Donde ustedes Han dicho Dios está aquí En medio de nosotros Necesitamos Una respuesta De parte de Dios Sobre esta situación Necesitamos Orar juntos Necesitamos Buscar la palabra Para las decisiones Que queremos tomar Hermanos Eso Es estar en la presencia De Dios Y buscar su rostro Buscar respuestas En el Señor Mire hermano Hay mucho cristiano Ahorita Que no lee su Biblia Que no busca La Palabra de Dios Solamente viene En el domingo Alimentarse aquí Pero este alimento No es suficiente Para lo que usted Está afuera Peleando Discutiendo Saliendo adelante Usted necesita Estar a los pies De Jesucristo Buscar su palabra Entender su palabra Analizar su palabra Para poder andar En su palabra ¿Cuántos dicen amén? Es necesario hermanos Miren Jesús Nos está mostrando Lo que es necesario Hacer Que bueno que usted Viniera los viernes A las siete y media Hermano De verdad Yo no sé Muchos de ustedes Yo sé que trabajan Algunos Pero de verdad Si pudiera venir Los viernes A las siete y media Tremendo estudio Estamos llevando Del Génesis Y sería muy bueno Que viniera Para que entendiera Muchas de las cosas Que hay ahora Y que muchas cosas Están sucediendo Y leyes Y no sé Que tantas cosas Hay ahora Las iglesias Buscan muchas respuestas Pero aquí hermano La gente En la iglesia Hay respuesta Los viernes A las siete y media En lugar de estar Viendo la tele Véngase acá ¿Qué está haciendo En la casa? Hay gente Que le da flojera Venir a la iglesia Ni en su casa Está en paz ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano Véngase acá Tu hijo Dile que venga Que escuche la palabra Que aprenda Para que tome Decisiones correctas Tu hermano Necesita la escritura Cualquier edad Adulto Joven o niño Necesita oír La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hermano Hay que poner el corazón En ello Jesús estaba Atento a la palabra De Dios Jesús estaba Preguntando Y estaba Y estaban Respondiendo Y el también Estaba comentando Aquí ahorita Tu escuchas Y tu estás Escuchando Solo la palabra De Dios Y estás bien a gusto Sentado Pero cuando Si viniera los viernes Aquí podrías preguntar Y tendríamos respuestas Bajo la palabra Si vinieras Escuela dominical Tu estarías Escuchando las clases Y podrías preguntar La manera Más sabia Para aprender La manera correcta De aprender Y llenarte de sabiduría Es Pregunta Y responde Entiende Y comprende Escucha Y habla Hermano Esa es la forma Pero hermano Vienes ahorita Escuchar Nada más Algunos hasta Se están durmiendo Cabeceando Pero hermano Eso no nos ayuda Nos ayuda A preguntar Y responder ¿Cuántos dicen Amén? Es necesario Que pongamos Nuestros sentidos En la palabra De Dios Jesús nos está Mostrando Lo que es saludable Venir al templo Estar con las personas Preparadas Escuchar Cuando traes a tus niños A las clases También tus niños Aprenden Traerlos los viernes Aquí También tu niño Les enseña ¿Sabes que nuestros maestros Enseñan un tema Los viernes Y el domingo Enseñan otro Y en la escuela Dominical Enseñan otro Son maestros diferentes No son los mismos El niño que viene A la iglesia Está siendo educado Y formado Por tres personas Distintas Que están preparadas En la palabra De Dios No es el mismo Como yo que aquí Que canto Que predico Como me gustaría Que hubiera un cantante Hermano Dirigido por el poder De Dios Para que dirigiera La alabanza Como me gustaría Que hubiera más Un coro aquí Que buscaran El cantal Y buscar su rostro Que hubiera gente Que amara La palabra No nada más Escuchada Sino cantada Hermano Lucas Dos Nos está enseñando Lo que es importante También Para nuestros hijos Tráelos a la iglesia Que escuchen La palabra Hay cinco cosas Que quiero Antes de eso Dice la palabra Dios en segunda Timoteo 3 15 al 17 Que desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer salvo En Cristo Jesús Y dice que toda La escritura Por la fe Es inspirada Por Dios Y útil para enseñar Para corregir Para redarguir Para instruir En justicia A fin de que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Cuando tú Lees la Biblia Cuando tú Buscas Su rostro Cuando tú Tienes un tiempo Para Dios Cuando tú Te tomas Esos momentos Para leer la escritura Tú estás aumentando La sabiduría En el Señor ¿Por qué no te va bien En los negocios? ¿Por qué no te va bien Con la esposa? ¿Por qué no tienes Una buena relación Con los hijos? Porque tal vez Lo que te ha hecho falta Y mucha falta Es sabiduría hermano Te está faltando Sabiduría En las decisiones Que tomas A veces yo veo Las familias tristes Sufriendo problemas ¿Sabes por qué? Porque no supieron Tomar decisiones sabias Hay personas Que se compran Grandes carros Para sentir el orgullo De traer un buen vehículo Pero nunca consultaron A Dios Y después en las mensualidades Están sufriendo Hay personas Que compraron Una gran casa Y después tuvieron El problema De no poder salir adelante Solo porque la casa Se dejaron llevar por ella Hay muchachos Y muchachas Que se casaron Con la persona incorrecta Y después están sufriendo Al haber tomado Una decisión De ese tipo Y ya no se pueden separar Porque No es como dicen En la tele Si ya no te hizo caso Pues cámbiate a otro O cámbiate a otra He visto hermanos Sufriendo Porque no supieron Tomar decisiones sabias Porque no consultaron A Dios ¿Cuántos dicen amén? Esta semana Yo estuve orando El domingo Estaba aquí De rodillas orando Pidiéndole a Dios Que bendiga esta iglesia Y yo hermano Créame El anhelo Más grande De mi corazón Es que usted Sea bendecido Prosperado Que salga adelante Pero un anhelo Más profundo De parte de Dios Y de mi corazón Es que usted Lea su Biblia Hermano Porque en la Biblia La palabra de Dios Encontramos sabiduría Y encontramos la bendición De Dios ¿Cuántos dicen amén? Y el domingo Yo estaba orando aquí Y diciéndole al Señor Quiero que bendigas Esta iglesia Señor Quiero que bendigas A mis hermanos Quiero que haya Sanidades Milagros En medio de nosotros Quiero ver que tu palabra Se vuelva una realidad En la vida de mis hermanos Y yo puedo estar pidiendo eso Pero usted lo cree Usted le cree a Dios Le cree porque yo se lo digo O porque lo ha leído en la Biblia Quien lo ha leído en la Biblia La Biblia se hace real Amén Quien le cree a Dios Dios se vuelve real El que ama a Jesucristo Y ama a sus mandamientos El que le cree a la Biblia La palabra de Dios Dios se vuelve una realidad En su vida ¿Cuánto lo creen hermanos? Quiero invitar a mi hermana A mi hermana María Castillo Porque el domingo Que yo estaba orando aquí Yo le dije Señor Al menos un milagro En medio de nosotros Que ocurra algo En medio de nosotros Hoy mi oración es Que mis hermanos Lean su Biblia Que busquen ser sabios En las cosas de Dios Hermana María Castillo Venga por favor Porque Mi oración hermanos Mi oración de verdad Miren no le crean Los chismes A los comentarios de la gente Créale a la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Mi hermana María Castillo Yo estaba orando Antes de empezar el servicio La semana pasada Yo le dije en medio de nosotros Que hay un milagro Y me puse a orar Y yo me acuerdo Que los saque a todos afuera Para que hiciéramos Lo que dice la Biblia Entrar por sus puertas Con acción de gracias ¿Se acuerdan? Amén Estamos aplicando la Biblia Eso es sabio Eso es ser sabio Pero yo le dije al Señor Que ocurra un milagro En medio de nosotros Y cuando terminamos El servicio El deseo de mi corazón Que lo hice en privado Delante de Dios Se volvió público Con la vida de mi hermana María Y yo le quiero preguntar Hermana María ¿Qué sucedió el domingo? Que usted estaba aquí Y vino dispuesta A escuchar la palabra de Dios Bueno pues el domingo Cuando estaba el pastor orando Yo estaba pidiéndole Con todo mi corazón Salud para mí Porque estoy muy enferma Me van a hacer una operación Y me van a internar En el hospital Pero cuando estábamos orando Sentí la presencia del Señor Y yo sé que el Señor Me sanó ese día Porque lo sentí Sentí la presencia del Señor Y el Señor me sanó Porque yo creo firmemente Que el Señor sana Porque a mí Pastor hace Y a ustedes también les cuento Hace como 15 años A mí el Señor Me sanó De un tumor que tenía en la cabeza Y de mi cara El nervio se me había torcido Y yo fui a un encuentro Que había yo Cuando eso no era cristiana Y fui a un encuentro Pero era tanta la fe Que yo tenía en el Señor Y la persona que estaba orando Que yo me puse la mano en la cabeza Y ya empezaron a orar Y ese día El Señor me sanó Y salí de allá Con la cara derecha Ya no tenía absolutamente nada Y yo No había podido decir esto Porque no me siento Para hablar con Delante de la gente Pero al día de hoy lo cuento Porque yo sé que el domingo El Señor me sanó Y me van a internar Pero yo sé que ya No voy a tener nada Gloria a Dios Nada voy a tener Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo tengo todas las radiografías De mi cabeza ahí Yo las Incluso las traje Tengo todas las radiografías De la cabeza De lo que pasó hace 16 o 17 años Y por eso les digo Que hay que tener Mucha fe en el Señor Y el Señor Lo sana uno Porque yo sé Que el domingo Fisa nada Yo sé Amén Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Por ello hermano Gracias a Dios Aunque el testimonio Es un testimonio De sanidad Pero esta mujer Aquí donde la ven Hija de Dios Fue sabia Al creerle A la bendita palabra Eso es lo que yo Les estoy mostrando Hoy hermanos Es sabios Creerle a la palabra Creerle a Dios La palabra de Dios Es sabiduría Hermano No es un libro Religioso No es un libro De cuentos Y de historias No es un libro De fantasías Es un libro real Que tiene bendición Para tu vida Pruebas de poder Pruebas de manifestación De Dios Ese libro Que tú tienes Llamado la Biblia Es la palabra De Dios Y es de sabios Creerle a Dios Amén hermanos Ese libro Que tú a veces No cargas Que no traes Que no lees Ese libro Tiene maravillosas Cosas para tu vida Pero solamente Se vuelve en realidad Cuando tú Atesoras la palabra En tu corazón Ella dijo Yo no creía Yo fui a un lugar Antes Y Dios se manifestó Pero hoy Ella sabe Que su Dios Es real Porque lo ha leído Porque lo conoce Y porque ya está Declarando que es sana Antes de ir al hospital ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso Señor Gracias hermano Amén, amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gracias La hermana trae las radiografías Tenía un tumor Tenía varias cosas Ella también me ha contado Una historia acerca de la casa Que tenía en Colombia Por aquel lado ¿Verdad? También donde Dios Se manifestó Pero ella iba segura Ella dice Yo leo la Biblia Yo busco de Dios Yo estoy creyéndole A la palabra de Dios Y eso hermanos Es de sabios No se creen los chismes No se creen los cuentos No se creen los brujos No se creen las cosas O los horóscopos Créale a Dios Es de sabios Creerle a la palabra de Dios Hermanos Mira hermano Ahí aumentas tu sabiduría Aumentas tu conocimiento Sabe lo que es bueno Y lo que es malo Ser sabios Es deleitarse en Dios Y buscar lo que a Dios Le agrada Ser sabio hermano Es poner tus ojitos En la palabra Jóvenes señoritas Ser sabios Es creerle a la palabra de Dios Créanme jóvenes No se dejen llevar Por los impulsos Por las imágenes Por las cosas Que te ponen enfrente Si Dios estuviera En este momento Joven ahí En este momento Dios te estuviera diciendo ¿Qué quieres para ti? Pídeme lo que quieras Yo te invito A que tomes La mejor decisión De tu vida Pídele sabiduría Para todos los restos Del año Que Dios te dará ¿Sabes por qué? Porque ahí está La bendición de Dios La riqueza La abundancia El bienestar Todo se encuentra En que le pidas A Dios sabiduría Y sabes Búscalo en la palabra De Dios Búscalo hermano Ahora mi deseo Y te lo quiero manifestar De todo corazón Búscala La palabra de Dios Y creele a Dios Lee la Biblia Búscala Busca la manera De tener un tiempo Con Dios La Biblia Te va a ayudar Y te va a enriquecer Y te va a enseñar A caminar Todos los días De tu vida ¿Cuánto lo creen hermanos? Para que esta linda hermana Creyera eso Es porque sabe Que Dios es real Porque lo ha leído Sabe que Dios Hace cosas maravillosas Porque lo ha leído La pregunta es aquí ¿Tú? Es de sabios Buscar a Dios Es de sabios Acercarse a Dios Es de sabios Ponerse a los pies De Dios Es de sabios Darle un tiempo A Dios Es de sabios Buscar su rostro Porque no hay otra manera Que podamos salir Adelante en esta vida En este país Hace algún tiempo Que salieron ¿Se acuerdan cuando salió Las marcas de teléfonos? ¿Verdad? Diferentes tipos de marcas Hoy todo el mundo Anda quiere su ¿Qué marca de teléfono Quiere usted hoy? El iPhone Dicen por ahí El Samsung Galaxy ¿Para qué fue creado El teléfono hermano? Para hablar ¿Verdad? Para comunicarse Dice que el teléfono Fue para cortar distancias No para alargar conversaciones Es para comunicarse Pero hoy los teléfonos De hoy hacen tantas cosas Pero apenas salió El teléfono Y ya viene el otro Y ya quieren el otro Y ya viene el otro Y quieren el otro Había una joven Que me dijo Estoy endeudada Porque cada teléfono Que sale Le estoy agregando Más años al contrato Ahora no sé Cómo pagar Porque se dejan Llevar por los impulsos Por los deseos Porque no fueron sabios Al tomar esas decisiones Hermanos Dice la palabra De Dios también Que tengamos cuidado De andar pidiendo prestado La gente pide prestado Pide prestado Pide prestado Y qué pasa con esa persona Se vuelve esclavo De quien le presta Y muchos No pagan Y dice la Biblia Que el que no paga Es peor que un incrédulo No es de sabios Pedir prestado ¿Cuántos dicen Amén a eso? No es de sabios Mejor Con tus zapatitos Aunque rotos Y que no se ve el hoyo Pero bien limpiecitos Tu ropita Bien arregladito Que es tarde Viendo ¿Cuántos dicen Amén? A ustedes les gustaría Que su pastor Viniera con un Rolex De oro Con un traje de seda De esos que Antitranspirante Con una camisa Esas de las que no suda Con unos zapatos Floor chain Y de todo Y que venía bien guapote Su mechón más pintado Así de hasta acá Así de lado a lado Con unos lentes acá Tipo ¿Qué marca de lentes? Unos Ray-Ban Así Doble enfoque Doble vidrio Ah caray Con un carro Acá un Mercedes Ben Y que se abrieran las puertas Y entrar con alfombra ¿Usted le gustaría Que llegara así? Pero todo endeudado Debiendo el reloj Debiendo el traje Debiendo los zapatos Debiendo Prefiero entrar encuerado Hermano Que estar debiendo ¿Qué me interesa Entrar en un Mercedes En una alfombra roja? No hermano Prefiero entrar bien contentote Y sin deudas Para la gloria de Dios Que todo endeudado Y papas Haciendo payaso Ahí vestiéndome de esa forma No hermano No es de Dios Estar en eso Sean sabios Sean sabios Salgamos de las deudas Salgamos de los compromisos Salgamos de los préstamos Sea sabio hermano En el Señor Produzca Busque el rostro de Dios Esté en paz con todos Eso es de sabios ¿Cuántos dicen amén? No hermano ¿De qué nos sirve entrar bien guapos Si lo debemos? ¿Amén? ¿De qué nos sirve traer un gran carro Si lo debemos? Una casa Y la debemos Un esposo Ya no sabemos qué hacer con él Un esposo Y peor tantito No, 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 no No hermanos Sea sabio hermano Joven señorita Sean sabios Son tan lindos Los jóvenes Las señoritas ¿Cuántas dicen amén? No Se creen No sé cómo Miren de verdad Hay niñas tan lindas Tan lindas de verdad Ayer yo estaba impactado Con lo que vi Me llevaron mis hijos A celebrar mi cumpleaños Que fue el jueves Y me llevaron a comer mis hijos Y ellos me invitaron Porque pues yo no me puedo Endeudar ahorita Entonces Ellos se endeudaron No se crean Ellos me invitaron Y pagaron Pero me sorprendió Unas niñas tan hermosas Blancas No lindas Las niñas Todo Tienen todo Todo eso bien acomodado Así bien bonito Y con unos cuates Que traían aquello Todo desacomodado Las nalgas de fuera Mal vestidos Y todo parado de cholos ¿Verdad? Y luego a mi esposa Y esas muchachas ¿Por qué andan con esos muchachos? Y tal vez porque les pueden pagar La comida de hoy Dijeron Yo dije Es que si vieran Más para adelante Es que si fueran sabias Te juntas con amigos Joven Que te llevan a tomar Y te creen muy gallo Y tú dices No, yo no voy a tomar Yo no voy a pistear Yo no voy a hacer Como esta bola de ¿Verdad? Ya cuando menos piensas Ya estás hablando Igual que ellos Al rato ya te estás tomando una Aquellas muchachas Tan hermosas Lo primero que fueron Fueron a correr Por sus dos X lager Y sus frías Estaban tomando Enfrente a los muchachos Yo dije ¿Qué pasó? Jóvenes Tienes amigos Que te invitan A ser lo indebido Tienes amigas Que te invitan A ser lo indebido Y andas No eres sabio ahí Te estás metiendo En un lugar Y en un terreno Peligroso Un día Me contaron la historia De un De una palomita Que se hizo amigo De un cocodrilo Y todos los días Bajaba la palomita A platicar Con el cocodrilo Porque el cocodrilo Era tan feo Que nadie lo quería Y el cocodrilo Nadie me quiere Estoy solo ¿Verdad? Así hay unos cocodrilones En la calle Así Y la palomita hermosa De surcar el aire Viene allá Donde vivía el cocodrilo En el fandango Y bajaba Y bajaba Y bajaba Ay pobre cocodrilito Nadie te quiere Así las niñas ¿Verdad? Van con el cocodrilón ese Al fandango Ay pobrecito Es que deberían De darle una oportunidad Está solito Huele feo Pero yo 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 soy una persona Y aquel cocodrilo Todos los días Y le decían Las amigas palomitas No te juntes con él Te va a comer No No Y así las muchachas No te juntes con él Te va a embarazar No Te va a ir mal No Y un día Le dijo la palomita ¿Cómo estás hoy cocodrilito? Y dijo Me duele una muela Le dijo Y le dijo la palomita Si te duele una muela Si Ustedes saben Cuantas muelas Tiene el cocodrilo ¿Verdad? Si saben No pues yo tampoco Pero una muela Le dolía Y baja la palomita Y le dice Pero te duele mucho Si Yo necesito Que alguien me ayude Y dice Que bajó la palomita Y Y le movió Ahí Dice A ver Abre tu boquita Y se metió en la boca Ustedes ya saben La historia Al final Pues El cocodrilo Cerró su boca Y mató a la paloma No es de sabios Ten cuidado No es de sabios Las malas amistades Porque tarde que temprano Así como el cocodrilo Va a cerrar la boca Amén iglesia Si vas a ir Para ganarlos Para Cristo Y los traes a la iglesia Tráetelos Es más Eso los queremos acá Pero si ellos Te van a llevar Para allá Mejor no te juntes Porque muchos jóvenes Se han perdido Diciendo que van por ellos Y se quedaron allá Muchas muchachas Han ido Buscándolos Y se quedaron allá Señoritas Que sabían Que no se pueden Casar con yugo desigual O unirse con yugo desigual Dice la Biblia No lo digo yo Y se quedaron allá Nunca más Volvieron a la iglesia ¿Por qué? Porque como el cocodrilo Se los Comió Cinco cosas entonces Y termino ya Ya quiero terminar Ya me pasé del tiempo Cinco cosas rapiditas Número uno Cualquier edad Es apropiada para aprender ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender En la palabra de Dios Número dos En el lugar correcto Venga a la iglesia El viernes Lo espero a las siete y media Escuela dominical Dos y media Con las personas indicadas Hay maestros Hay personas preparadas Para la palabra de Dios Y preguntando Y respondiendo Hermano Yo quiero en este día Es la petición Que hago delante de Dios Yo quiero que tú Esta semana Tengas al menos Un tiempo Para leer tu Biblia Búscate un tiempo Cada día Para que aumentes Tu sabiduría Para que aumentes Tu conocimiento Para que sepas discernir Entre lo bueno Y lo malo Entre lo que Dios le agrada Y lo que Dios no le agrada Pero para eso hermano Es una decisión Una decisión sabia Yo no sé ¿Cuántos sabios hay aquí? Levanten su mano ¿Cuántas personas sabias Hay aquí? ¿Cuántos desean Tener sabiduría? Levanten su mano Los que quieran Póngase de pie Delante del Señor Y vamos a decirle al Señor Padre Bendito y único Dios verdadero Estoy aquí Delante de ti Pidiéndote sabiduría Sabiduría en mi vida Sabiduría en las decisiones Que tomo Sabiduría en el matrimonio Sabiduría en el trabajo Sabiduría en la casa Sabiduría en el vecindario Sabiduría para llevar a cabo Lo que tú quieres Que yo haga bien Sabiduría en todas las cosas Que voy a emprender Quiero una familia feliz Pero para ello Necesito buscar tu rostro Bendito Dios Aquí están mis hermanos De puestos de pie Delante de ti Diciéndote Dame sabiduría Quiero tomar decisiones Correctas Quiero evitar Malos errores Quiero evitar Equivocaciones Quiero evitar Problemas Y entiendo Que cualquier edad Aún como estoy ahorita Aún en la edad En que estoy Puedo pedir sabiduría Como Salomón Un joven Un adulto Que pidió sabiduría Yo estoy pidiendo sabiduría O tal vez como Jesús Un adolescente Tal vez aquí hay jóvenes Adolescentes Que necesitan sabiduría Yo te ruego A hoy mismo En el nombre de Jesús Que les dé sabiduría La cual es abundante Y tú nunca reprochas Lo que das Señor Que se comprometan A leer tu Biblia Que se deleiten En tu palabra Que busquen Tu rostro Que anhelen Con todo su corazón Leer la Biblia Y si hay alguien aquí Que cometió Muchos errores En su vida Que la ha regado Una y otra vez Que Como algunas personas Me han dicho Ya no tengo Perdón de Dios Tal vez aquí hay Entre nosotros Que Que cree que ya Su matrimonio Ya lo tiene perdido La situación Está mal Por los errores Que ha cometido Yo te quiero invitar En este día A ti Que estás aquí Tienes esperanza En Cristo Tienes esperanza En Cristo Tienes esperanza En Cristo Has sido Una persona Necia Has cometido Errores Te has Has metido La pata Porque has puesto Tu corazón En otras cosas Yo te quiero decir A ti Hoy Hoy Tienes una oportunidad Con Cristo Jesús Hoy Toma la decisión Más Importante De tu vida Entrégale tu corazón A Jesucristo Entrégale tu corazón A Jesucristo Si lo quieres Porque este Jesús Del que yo te estoy hablando Es el mismo niño Que se quedó En el templo Hoy Quiere quedarse En tu corazón Es el mismo niño Que se asombraban De él Por las cosas Que decía Hoy Tú puedes ser Sorprendido Con su palabra Él quiere darte Vida eterna Él murió En una cruz Por nuestros pecados Ese niño creció Y fue clavado En una cruz Ahí entregó Su vida Por ti Ahí Con su sangre Preciosa Puede limpiarte De todos tus errores Y tus faltas Te está concediendo Hoy Una nueva oportunidad Está en esa cruz Clavado por ti Pero él quiere bajar Llegar hasta el lugar Donde tú estás Hasta lo más profundo De tu ser Porque estuvo sepultado Y tres días Le bastaron Para levantarse Entre los muertos Setenta y dos horas Que esté en tu vida Va a ser el cambio Más impresionante Que te puedas imaginar Si quieres tomar Esa decisión Hoy en este día Entrégale tu corazón A Jesucristo Resucitó de entre los muertos Y está vivo hoy Y él quiere vivir En tu corazón Si quieres recibirlo Repite estas palabras Ahí donde estás Ahí donde estás Dile bendito Jesús Te doy gracias Por la oportunidad Que me das De restaurar mi vida Te doy gracias Por ese sacrificio En la cruz Porque moriste Por mis pecados Porque me estás Dando la oportunidad De ser sabio Y hoy quiero Que tú seas Mi Señor Y mi Salvador Porque creo Que estás vivo Quiero que mores En mi corazón Quiero leer tu Biblia Quiero caminar contigo Quiero una nueva vida Quiero el perdón De mis pecados Quiero paz En mi corazón Y entiendo Que solamente contigo Jesús La puedo obtener Te quiero a ti Jesús En mi vida Te doy las gracias Dios Por esta oportunidad Que me estás Entregando hoy Bendito sea tu nombre En Cristo Jesús Te doy las gracias Amén Y amén Si tomaste esta decisión Si hiciste esta oración Si estás ahí Hiciste esta oración Delante del Señor Te voy a decir Algo muy importante Solo Dios y tú Lo saben ahora Pero si quieres Venir aquí enfrente Si quieres venir Venir aquí enfrente Si quieres venir Aquí enfrente Y pedir Dame la oportunidad De orar por ti Si quieres venir Lo que sé Mira Yo no conozco tu vida Pero si creo que Cristo Te la ha perdonado hoy Habrá alguien aquí Que hizo esta oración Y quiera venir aquí enfrente Para orar por ti Quiero orar por ti Quiero orar por ti Habrá alguien Que hizo esta oración Habrá alguien Habrá alguien Aquí entre nosotros Habrá alguien Si no es así Si no es así Amado hermano Yo te quiero retar A que leas tu Biblia A que leas tu Biblia A que leas tu Biblia Amén iglesia Que te deleites En el Señor Eso es lo que dice este canto Ven Y deleítate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Vamos a cantar En el nombre del Señor Vamos a cantarlo Dilo Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Oh ven Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Confía solo en Él Confía solo en Él Y Él hará Espera solo en Él Ven y te dará Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Las peticiones De tu corazón Que Jehová Te bendiga Y te guarde Que Jehová De resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Que el Señor Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Su dulce paz Sigamos cantando Y estamos despedidos Oh ven Deleítate en el Señor Estamos despedidos Dios los bendiga Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Confía Solo en Él Y me dará Espera Solo en Él Y me dará Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Las peticiones De tu corazón Las peticiones De tu corazón Aleluya Aleluya Gloria al Señor Porque tenemos Esa promesa De parte de Dios Hermanos El Señor Nos bendiga Hasta luego Bendiciones De tu corazón Bendiciones Las peticiones